¡Suscríbete! 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 No llores por algún modo que no fue alguien de otro Esos mojitos claros a mi me mueres loco Soy marquillas hermosas Esa lo nota una super estrella Ahora dentro de tu cuerpo Pero veré que no te va a lograr No es perder Si no te quiere que te se vaya a joder Le da miedo a ver en serio Una mujer Con nosotros nos dejamos un grado Y terminamos en negación Pero no es un grado Si no somos de igualdad ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!